La Palabra del Señor Los de la lengua griega se quejaron contra los de la lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los apóstoles convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron, No nos parece bien descuidar la Palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, elijan a siete de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la Palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de espíritu santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Simón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos rezando. La Palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Queridos hermanos, qué hermoso lo que leemos aquí, qué hermoso es lo que el Señor nos va presentando a través de los hechos que van realizando cada uno de los seguidores del Señor. Y aquí nos encontramos ante una situación bastante difícil. Es lo que sucede también en cada hogar, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias. Oñe, por lo mal añe, cana y mi mío, hija y se lleva como todo grupo humano. Pero lo importante es buscar la solución. La fuerza del resucitado, ome, ea, añande, a lleva, peña, de apetu, uve, peña, de ñame, peña, de comasome, Y entonces, ante esta discusión entre los griegos y los hebreos, ellos eligen siete hermanos de probada fe para que puedan ayudar y puedan ofrecer lo mejor de su servicio. Y estos son los primeros diáconos, queridos hermanos. Elegir en nuestra comunidad personas que están al servicio de los demás, pero por su probada fe, porque lo viven internamente. Lo viven y están convencidos del Cristo resucitado. Para que en nuestras comunidades existan personas que busquen la unión, que busquen lo elemental y lo fundamental para ofrecer a los demás la fuerza y la gracia de un Dios resucitado. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.